Daniel García Bautista, designado por el Sistema Nacional del DIF, hasta por tres minutos. Rafael, por favor, haz uso de la tribuna. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Daniel García Bautista, impulsora estatal 2021. Tengo 11 años de edad y vengo del municipio de Tiapa. Soy un tabasqueño de corazón. Vengo de la tierra del señor presidente, Andrés Manuel López Obrador. Quiero agradecer a las autoridades municipales, al DIF Estatal y al DIF Nacional, por facilitarme los medios para poder estar aquí frente a todos ustedes, senadores y senadoras, niños y niñas. Hoy quiero venir a hablarles sobre la construcción de paz y mi visión sobre la conmemoración del Día del Niño y la Niña. Quiero iniciar mi intervención recordando a uno de los grandes presidentes que ha tenido en México. Estoy hablando del licenciado Benito Juárez García, quien fue el primer presidente con orígenes indígenas. Y recordar una de sus frases que dijo cuando restauró la República en México. Y dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero, ¿qué es la paz? La paz es un concepto ideal de felicidad, alegría, armonía y libertad, que desgraciadamente poco a poco se ha ido apagando, dejándole a mi generación todo lo contrario. Temor, inseguridad, infelicidad, prisioneros en nuestros hogares. Un niño de mi edad no puede salir a divertirse sin el miedo a que puedan hacerle daño y nunca regresar a su casa. Es por eso que le digo a todas las senadoras y senadores que escuchen las voces de los niños mexicanos, así como lo hacen hoy en este recinto. El Sistema Nacional del DIF, a través de la Dirección General de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de la Niña, Niño y Adolescente, opera en la Red Nacional de Impulsores de la Transformación, oficialmente instalada en abril del 2002. La cual está conformada por niños, niñas y adolescentes de las 32 entidades federativas que están encargadas de promover y difundir el conocimiento de los derechos de la niña, niño y adolescente en su familia, escuela y comunidad. Nos están dando la oportunidad de hablar, alzar la voz y ser escuchados. Es por eso que agradezco a todas las autoridades que me dieron la oportunidad de estar aquí frente a ustedes. para ser la voz de todos los niños mexicanos. Y desde aquí les digo que en nombre de ellos, todos queremos paz, queremos un mundo lleno de alegría, de armonía. Todos merecemos vivir en paz, ser escuchados. Se habla mucho de la construcción de la paz, pero ustedes saben muy bien que para la construcción de paz es necesario erradicar todo tipo de desigualdades, todo tipo de oportunidades, de los derechos humanos. Hay que respetarlos. Mi visión sobre la conmemoración del Día del Niño y la Niña es que hoy estamos de fiesta. Es un día para celebrar y comprender a la infancia. Felicito a todas las autoridades que año con año celebran al presente y al futuro de México. A los niños, los niños queremos vivir en paz, queremos ser escuchados. Lo repito una y mil veces. Veo y felicito y le mando un gran saludo a mi paisano, al señor presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien admiro mucho por la lucha que da para transformar nuestro país. Yo reconozco que él solo no lo podrá lograr. Es aquí donde les pido a cada uno de ustedes, senadoras y senadores, que busquen los mejores mecanismos para legislar leyes a favor del pueblo mexicano. No olviden que están aquí gracias al pueblo de México. Es hora de responder a los mexicanos. Ojalá no sea la última vez que yo esté aquí frente a ustedes y haya más espacios para los niños y niñas de México. Recuerden que si queremos que no hay camino hacia la paz, la paz es el único camino. La guerra es la salida cobarde a los problemas. De aquí me despido yo, un niño orgullosamente tabasqueño, Rafael Daniel García Bautista. Gracias. Gracias.